El Papa Francisco dijo que puede dejar de ser el sumo pontífice, lo insinuó a un grupo de periodistas durante su visita a Canadá. Francisco tiene 85 años, problemas de rodilla, y aseguró que esta visita al país del norteamericano fue como una prueba, porque ya no se puede desplazar solo como lo hacía. No creo que pueda ir con el mismo ritmo de los viajes de antes, creo que a mi edad y con esta limitación debo resplazarme un poco para poder servir la Iglesia o, al contrario, pensar la posibilidad de hacerme de parte, no, esto con toda honestidad no es una una catastrofe, no, si puede cambiar el Papa, si puede cambiar, no hay problema, pero creo que debajo limitarme un poco con estos esfuerzos. El interviento quirúrgico al ginocchio no va, no va en mi caso. Los técnicos dicen que sí, pero hay todo el problema de la anestesía, yo he subido 10 meses hace más de 6 horas de la anestesía y aún hay las tracciones, no se juega, no se juega, no se juega con la anestesía, ¿no? Y por eso se piensa que no es del todo conveniente, ¿no? Pero yo cercheré de continuar a hacer de los viajes y de estar cerca de la gente porque creo que es un modo de servir la vicinanza, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.